River quedó eliminado de la Copa Libertadores contra Vélez en una serie peleada. En el Monumental a los 34 minutos del segundo tiempo llegó la jugada polémica de la noche. Y es que Matías Suárez marcaba el 1-0 que llevaba la serie a los penales. Pero el VAR llamó al árbitro chileno Tobar y anularon el gol por mano de Suárez. El Tano Pazman, conocido hincha del millonario por su reacción del partido de River contra Belgrano en la promoción, tuvo su reacción del momento en el que le anulan el gol a Suárez y las redes sociales se hicieron eco de su reacción. ¡Pedazo de hijo de puta! ¡La concha de tu madre! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡La recontra concha de mi madre! ¡La puta que me parió! ¡Hijo de puta que me parió! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta que me parió! ¡Suscríbete al canal!